Vámonos a bailar señores, dice, para ti Un, dos, tres No puedes ver, ya quiero tener Con quemarte la mano y llevarte al altar Los días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de tu soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, dejarlos llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Si me dejó, declaré me muerto No, no vale la pena vivir sin amar Dependo de ti, adicto a tus besos Dormirme en tus brazos, me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión, llenos de pasión Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo, corazón Soy tuyo, corazón Soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, me tengas miedo CC por Antarctica Films Argentina